Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Otro día más estamos aquí en mi canal Como siempre, nos acompaña mi pechero Mi cara gorda Y yo Y sí, vengo a hablaros A los MDLR Si eres un MDLR Y si no lo eres Quédate igual, ¿vale? Tengo ganas De daros un par de zascas ¿Eh? No paro de ver a críos Crías Que van de malos Se va ahora el maleanteo, que le llaman, ¿no? Les gusta ahora con La música esta nueva que ha salido, ¿no? Del Morat y compañía ¿Ok? Mira, máquina Mientras papá y mamá Te des dinero Y te compren la ropita Tú de MDLR Tienes lo que yo de astronauta, ¿vale? Así que deja ya de De ponerte las gorras hasta aquí Y mirar así O mirar así ¿Eh? O fumar la cachimba Con desprecio Porque eres un cacho mierda Es lo que eres ¿Vale? Todos vais ahora a la mínima de cambio De Alcapone De Escobar Al más mínimo problema Soltáis frases como Te tengo que matar Te voy a tirotear ¿A quién vas a tirotear? Tú Si lo más cerca que has estado tú De un arma Es de una pistola de agua De tu sobrino ¿A quién vas a matar? Te voy a tirotear Te voy a tirotear Te has pegado un tortazo En tu vida Y cuando lo has pegado Has ido abusando De alguna criatura Mataor Que parece que tenéis Un cementerio Cada uno a vuestro nombre Lleno de víctimas Que queréis intimidar Por la boca y la apariencia No valéis un cagao MTLRs No valéis Pa' nada Mira Esto va con Sigo, sigo, sigo Esto me hace mucha gracia Decís ¡San chivao de mí! Porque vendes Lo que sea, ¿no? ¡Fuck chivatos! ¡Los mierda los sapos! ¡Eh! Pero vamos a ver ¿Quién se va a chivar de ti, caracelga? Si vas con un coche De 60.000 euros Como mínimo Y no tienes Ni un día asegurado De En la seguridad social Cotizado, máquina Están chivados de ti Están chivados tú solo ¿Eh? Que te compras ropita De esta de De la que está pintando Que me parece que Que te han puesto unos vaqueros Y has ido a pintar ¿Eh? Si, ya sabes De esta marca que me gusta tanto A todos los Los que queréis ir de traficantes Que os queda Aunque así decimos Que os queda fatal Si, esa La de 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 ¿Eh? Porque le queda bien a 4 Lo demás parece que Parecéis Morcillas Porque os queda más Más gracioso tío De 130 kilos Metiéndose en un pantalón Discuare Madre mía Morfilla y chorizo Parecen Hay He visto gente He visto gente Es por eso Estoy tan quemado ¿Vale? ¿Qué decís? Fuxi Vatos No sé qué Bla 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 No sé cuántos Claro Luego os cogen A vosotros ¿Eh? Estos que vais de Como iba este De los pelos de colores Como iba este de los pelos de colores El 6ix9ine Un chivato malo ¿Eh? Un chivato malo que quiere Que encima puso excusa Y luego cantáis Por alegría Le dais la partida De nacimiento De vuestro socio El TNI El pasaporte El NIE Le dais todo ¿Eh? Porque ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Cuando sabes un poquillo Del mundo este ¿Eh? Que los MDDR Que os queréis que sois vosotros Que habéis descubierto las calles ¿Eh? Que quien tiene culo También caga ¿Ok? Así que A buen entendedor Pocas palabras Claramente hay gente Que no es chivato Pero la gran mayoría Cuando ve una pena Caerle encima Y le dice el policía De turno Que le reduce la pena Si larga Pues larga La mayoría de la gente ¿Vale? Ni lo veo bien Ni lo veo mal Simplemente yo no voy De lo que no soy Pero no vayáis De hombres Cuando no llegáis Ni a una cuarta parte De lo que es ser La palabra hombre ¿Vale? He visto gente Gastando miles de euros En juergas Despisbarrando ¿Eh? Y a su familia Le han echado de la casa Por no poder pagar La hipoteca O el alquiler Fuera Mientras él Y ella Porque ahora hay más También hay tías Metidas en esto ¿Eh? Viviendo la vida loca Está estupendo eso MDRs He visto Madres Limpiando Trabajo Digno Más que digno Pero una limpiadora Todos sabemos Que llega a un sueldo Que no es muy alto ¿Vale? Que digamos Y ellos Despilfarrando 3, 4, 5 mil euros En reservados VIP Con 4 Lumis Que van a pasar el rato Y mañana no lo van a volver a ver nunca más A eso A eso como le llamamos MDRs Estoy hasta los huevos De vosotros Personalmente Me dais Vergüenza y pena Ahora me saltará el listo de turno Pues te entierro en dinero Pa' ti tu dinero Preocúpate De que tu madre y tu padre No trabajen Que te han dado la vida Eh Mangante Que es lo que tienes que hacer Ya que tanto despilfarra Ya que tanto presumes Quita de trabajar Esas personas Que te han dado la vida Que te han dado de comer Que te han dado unos valores Aunque tú los valores Te lo estás pasando por el forro ¿Eh? Y una educación Eso es lo que tienes que hacer Yo no veo mal Que cada uno se dedique A lo que le salga de los cojones Su riesgo tiene Yo cuando dicen Que es dinero fácil Yo siempre digo Que el dinero fácil No es ¿Eh? No es dinero fácil Jugarte tu libertad Claro que no es Dinero fácil Pero ya sabéis En lo que os metéis Cuando hacéis esto El tipo de cosas ¿No? Y no voy a hablar de Si robar Si vender Si lo que sea Ya sabéis ¿No? Es muy amplio este tema Pero papá y mamá Es lo primero Papá y mamá Es lo primero ¿Eh? Antes que tú Y que nadie Oye Y me dais Personalmente Vergüenza Ascopena Me dais Porque estoy harto De ver en mi entorno Este tipo de cosas ¿Vale? Ascopena Que os creéis Que habéis descubierto Las putas Américas Y no habéis descubierto Nada Sois La última Mojón Que ha llegado Al negocio ¿Eh? De delinquir Y os creéis Que sois El iceberg No Y sois un cachito De cubito de hielo Hasta aquí el vídeo de hoy Necesitaba hacerlo ¿Vale? Y nada Vamos a apretar ahora Un poquito esto Que tengo ganas Que tengo energía Y tengo muchas bombas Que soltar Un abrazo amigos Como siempre Cuidaros Y más más Y más más Y más más